En los tristes palacios donde cien príncipes soñaron con la gloria Donde cien reyes lucharon por el amor y se despertaron llorando Quiero amantes que vive de felicidad y de presión hipócrita que reza una fregadia Donde cien reyes lucharon por el amor y se despertaron llorando Donde cien reyes lucharon por el amor y se despertaron llorando